Hace un año que firmamos el Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva y hoy hemos presentado el balance de este año. Hemos conseguido un importante incremento de los salarios, el 2,21%. Por primera vez en mucho tiempo hay una ganancia de poder adquisitivo para el 90% de los trabajadores que durante este año han tenido estos convenios colectivos y esto es una buena noticia. Queda mucho por hacer, queda implantar en todos los convenios de España los 14.000 euros como salario mínimo de convenio, que las subidas salariales estén más cerca del 3% que del 2%, que esto sea compatible con la creación de empleo. El cuarto acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva ha servido para impulsar la negociación colectiva en este año de vigencia, también para incrementar los salarios por encima del índice de precios al consumo y ha generalizado de una manera importante el salario mínimo de convenio en 14.000 euros. Pero efectivamente el ANC por sí solo no puede recuperar todo el poder de la negociación colectiva. Necesitamos que cuanto antes se reforme la reforma laboral, se cumplan los acuerdos que el Gobierno había llegado con las organizaciones sindicales en el mes de diciembre, que fundamentalmente están enfocadas a modificar el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores para garantizar a las personas que trabajan en actividades externalizadas la garantía de un convenio de carácter sectorial. En segundo lugar, que se corrija la prevalencia aplicativa del convenio de empresa frente al convenio sectorial y que se elimine la atractividad de los convenios colectivos. Desde luego necesitamos modificar en profundidad, necesitamos una corrección en profundidad de las reformas laborales para que este incremento de los sueldos no se quede en el sueño de una noche de verano, sino que venga para quedarse y para recuperar lo que la crisis ha quitado a la mayoría trabajadora.